De este momento histórico, de este día, de algo que este país, que este pueblo tanto nos ha solicitado a nosotros, que firmamos en algún momento ese contrato social con el pueblo, en donde ellos nos dejaron claros y nos exigían que nos mandaban acá a esta asamblea legislativa a cambiar las cosas, a refundar este país, a no repetir aquello que nos habían heredado los gobiernos anteriores. Y este día, gracias a Dios y gracias al pueblo, hemos iniciado a cambiar esa constitución que nos heredaron en 1983, producto de un golpe de Estado, en donde esas cúpulas de derechas invitaron a algunos abogados y crearon ellos mismos sin consultar a nadie, sin la aprobación de nadie, solamente con la aprobación de ellos mismos comenzaron a hacer esa constitución que nos ha regido hasta este momento. Por eso, es que este momento es histórico, este momento en el que la gran mayoría de los que estamos acá, que hemos votado, es histórico, porque es lo que el pueblo salvadoreño siempre nos pidió. Y por supuesto, que quede claro, que vamos a cambiar este país, que vamos a cambiar las cosas y que se van a tomar las medidas que sean necesarias para no seguir repitiendo lo que nos hicieron con ese país que nos heredaron antes de junio del 2019. Lo que hemos visto ahora de la oposición criticar es lo que ellos, cuando tuvieron su oportunidad y cuando el pueblo también se demandó, no tuvieron el valor ni la capacidad de hacer. Eso es lo que estamos haciendo este día y lo que vamos a continuar haciendo, porque este es el mandato del pueblo y solamente al pueblo es al que vamos a escuchar y solamente al pueblo es al que nos debemos. Este día se hizo historia. Gracias a Dios y gracias a ustedes, colegas diputados. Continuemos refundando este país, que a eso hemos pedido. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos.